Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 25 minutos. Hoy el protagonista ha vuelto a ser el viento. Con rachas de 89 kilómetros por hora en el Alto de Igualero, en La Gomera, está 82 en La Dehesa, en El Hierro, o 76 kilómetros por hora en El Paso, La Palma. En las Islas Orientales ha llegado a soplar hasta los 58 kilómetros por hora en Fuerteventura, donde además han tenido nubes y claros, una situación que se va a repetir mañana y no se descarta que llegue Calima por la noche, también en Lanzarote y La Graciosa. Mañana tendremos nubes en cantidad variable más abundantes en la cara norte del archipiélago. Son probables algunas precipitaciones débiles y dispersas, al menos en la primera mitad del día y en las medianías. La temperatura cambiará bien poco. Seguiremos con viento localmente fuerte y racheado, en el mar fuerte marejada y mar de fondo del norte de unos 2 metros de altura. Pero si les parece, vamos a ver con detalle, isla por isla, la previsión que vamos a tener. Mañana empezamos en El Hierro. El tiempo más soleado lo disfrutarán en la costa sur y oeste. En El Resto predominará el cielo nuboso y quizá caigan unas gotas, al menos en la primera mitad del día. La Palma. El cielo estará poco nuboso en la mitad oeste y predominarán las nubes en la otra vertiente. Probablemente dejarán lluvia débil, al menos en las medianías del nordeste. Habrá rachas fuertes de viento. La Gomera. El ambiente más soleado y las mejores temperaturas las encontraremos en la costa sur. En El Norte y en la Cumbre predominarán las nubes bajas y quizá dejen algunas gotas. Tenerife. Intervalos nubosos por el norte y en menor medida en los municipios del oeste. Podría llover de forma débil en el nordeste por la mañana. En El Resto, sol. Viento con intervalos fuertes, por ejemplo, en el sureste. Gran Canaria. Viento con intervalos localmente fuertes también en las zonas habituales. Y rachas de más de 60 km por hora en parte de la cumbre. Las nubes se concentrarán en el norte, quizá dejen escapar en alguna gota. Y sol en el sur. Fuerteventura. Nubes en cantidad variable tenderá a poco nuboso por la noche y no descartable la llegada de ligera calima. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Lanzarote y la Graciosa. Alicio moderado a fuerte perderá intensidad por la noche. El tiempo estará nuboso, aunque habrá ratos de sol. Tenderá a despejar por la tarde noche y podría llegar también algo de calima. Pero tenemos más imágenes. Imágenes muy curiosas captadas desde aquí, desde Canarias. Como esta. Con la llegada del mes de diciembre se ha dejado ver en el cielo el cometa Leonard. Incluso se puede ver con pequeños prismáticos caseros. Así lo captó Fran Rodríguez desde el observatorio Montaña Cabreja, en Gran Canaria. Y fuera de las islas, la imagen del contraste. Por un lado el verano que ha empezado en el otro lado del planeta. Así están en Australia, con días de sol y playa y temperaturas de más de 30 grados en Melbourne. El verano se alargará hasta finales de febrero. Y por otro lado, así están en el norte de China. Invierno gélido con hielo y nieve. Las autoridades han movilizado a más de 300 personas para despejar la nieve de las vías de los trenes. Los ferrocarriles no pueden circular. Todo está congelado. Abrimos ventana en directo con La Palma. 75 días y estas son las señales visibles de la erupción. Con un cono secundario, con fuerte actividad estromboliana. Esta noche con la realidad virtual les vamos a mostrar, con ejemplos, el tamaño que tiene ese enorme chorro de piroclastos. Además, hace apenas unos minutos se ha sentido un fuerte temblor. Recopilamos datos y se lo contamos todos enseguida. Vamos a estar atentos también a las coladas, al aporte de lava a la colada 8 que amenaza la laguna, que se ha reducido. En unos minutos hablamos con los vecinos que no se fían de este volcán. Y conocemos también la historia de Juan Fernando, profesor de Todoque. La lava se llevó su biblioteca de 6.000 libros. Pero también a Amaru, que pudo salvar a su cuadro de la Virgen de Guadalupe. En solo seis minutos contamos estas y muchas más historias. Esto es Una Hora Menos. La Hora Menos ¿Qué es lo más que te duele? Se me llevó a una biblioteca de 6.000 libros. Cuando alguien va a cumplir 70 años, como es mi caso, se hace muy difícil proyectar un futuro. Me abracé al cuadro y le dije a los policías, vámonos ya, ¿no vas a sacar algo más? Y no, ya tengo todo. Nos sentimos abandonados. Entiendo que tenemos que esperar, pero ¿cuánto tenemos que esperar? Porque nos están viendo la cara de tontos, ¿sabes? Para mi forma de ver la situación. Estás en barcas a las 7 y media, para ver si puedes estar en el barco a las 5 y media. Y llegas aquí por la mañana y te dicen, mira, no se puede embarcar. El tema de los gases. Ya no hay cuerpo humano que pueda soportar lo que a nosotros nos es tan imponente. Todos somos palmeros. La palma es nuestra casa. Estás viendo Una Hora Menos. Este matrimonio perdió su casa en Todoqui. Los objetos que tienen en la mano tienen un valor importantísimo a nivel simbólico. Este era el libro que Juan Fernando estaba leyendo cuando explotó el volcán. Y este cuadro de la Virgen de Guadalupe es el que Maru consiguió sacar en el último momento. Ahora mismo viven en esta casa de acogida. Te cuento su historia a continuación en Una Hora Menos. Tras 74 días de erupción, aquellos que han perdido sus casas denuncian que las ayudas no se están haciendo efectivas y lamentan la lentitud del proceso burocrático. Esta noche, en Una Hora Menos, te contamos la situación de los vecinos afectados. 9 y 39 minutos. Seguimos en directo. Día 75 de erupción volcánica en La Palma, un día y una noche de terremotos. De hecho, hace poquito se acaba de producir uno importante, sentido ampliamente por la población. Enseguida hablamos de él. La sismicidad a profundidades intermedias ha sido muy intensa en las últimas 24 horas. Se localiza en las mismas zonas. Y la actividad eructiva sigue concentrada en el flanco noreste, en ese cono secundario que sigue creciendo. Ahí se están produciendo además desprendimientos por su inestabilidad. Eso hace que veamos más lava. La actividad estromboliana es muy fuerte, con una fuente que en ocasiones supera los 200 metros de altura. En cambio, la actividad en el cono principal es escasa e intermitente y predomina la emisión de cenizas. Pero ojo, eso no significa que no pueda volver a salir magma más adelante. Las coladas reciben aporte de lava con diferente ritmo y por eso, a esta hora, la gran pregunta es ¿Cuánta lava saldrá durante la noche? Respondemos a todo en unos minutos con los expertos en una hora menos. Así suena el volcán Palmero. Sincronización Internacional de Horaes Olviendo en un 2K Sincronización Internacional de Land City Sincronización Internacional de Horaes Sincronización collision de las Linas Sincronización Nacional de Horaes Google Aquí pueden ver la imposición actual del centro eruptivo. En la parte derecha de la imagen tienen el centro de emisión del agua. Para una hora menos. Así está hoy jueves el volcán. Desde aquí se ven las coladas. Jueves 2 de diciembre. Hacemos un repaso de los datos que han aportado desde Bevolca. La sismicidad a profundidades intermedias ha sido muy intensa durante las últimas 24 horas. La magnitud máxima registrada, ahí lo están viendo en esa zona, de 4,2. El nivel del tremor se encuentra en valores medios con cambios de nivel. La lava se derrama en la zona del frontón. Algunas coladas se mueven hacia el norte afectando nuevas zonas y otras se desplazan hacia el oeste sobre coladas anteriores. Se reduce el aporte a la colada 8 y la colada 7 que alimenta el delta lábico del norte también recibe material. Todas las estaciones registran valores buenos o razonablemente buenos en calidad del aire, tanto en dióxido de azufre como en partículas PM10. Las condiciones meteorológicas son favorables para la operatividad aérea. La lluvia es ocasional y podría llegar calima a partir del sábado. Los pequeños desprendimientos que se producen en el interior del cráter del coro secundario aportan bloques que son transportados por las coladas. Bloques que ven también a simple vista nuestros reporteros, que ya están preparados. Hoy con una mirada especial hacia los vecinos de la laguna que siguen nerviosos. Javi López está en la montaña de Tenisca, Elena Chedas en la azotea de otra casa del valle, Víctor Brito en Tajuya y además se une Raúl desde San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, donde a esta hora hay mucha solidaridad con la isla de La Palma. Venga Víctor, empezamos contigo con esa última hora del terremoto. Víctor, buenas noches. La última hora es ese susto que se han llevado hace apenas unos minutos los vecinos de La Palma. Y es que de norte a sur se ha sentido ampliamente un terremoto que según informa el Instituto Geográfico Nacional alcanza magnitud 4,2. Se ha producido a 11 kilómetros de profundidad y está localizado en la Villa de Maso. Insisto, terremoto de magnitud 4,2 que se ha sentido ampliamente en toda la isla de La Palma de norte a sur a 11 kilómetros de profundidad en la Villa de Maso. También nosotros lo hemos sentido con una enorme intensidad aquí en la Plaza de Tajuya antes cuando estábamos preparando este directo. Me van a permitir también que me gire para comprobar cómo está ahora mismo el volcán porque lleva 5 minutos parada absolutamente la actividad estromboliana en ese cono secundario. Se ha parado por completo y ahora mismo no vemos salir piroclastos a pesar que hace apenas 10 minutitos veíamos un chorro enorme que alcanzaba hasta 200 metros de altura. Por lo tanto, vamos a estar analizando durante esta noche. Efectivamente, sí, sí, está completamente parado ahora mismo. Vamos a tener que contar durante los próximos minutos a qué se debe, si se reactiva esa fuente estromboliana o si permanece parada. También estoy viendo en la parte izquierda de la imagen que ahora mismo se está desbordando con muchísima caudal de lava esa zona del frontón que hasta hace apenas unos minutos no tenía lava y que ahora estoy viendo que se han sanchado muchísimo, por lo tanto, me vas a permitir que ahora mismo actualice con Ramón Casillas la información de lo que está pasando ahora mismo en el cono y te pediré paso de nuevo para informar de lo que está pasando porque incluso estoy viendo bajar grandes bloques ahora mismo por la ladera. No tenemos microfonía, voy a pedirle a mi compañera a ver si podemos meter a Ramón Casillas ahora mismo conmigo en directo. Sí, yo te iba a apuntar que probablemente ese cono secundario lo que esté ocurriendo es que ha cambiado la actividad estromboliana por la efusiva y de repente estamos teniendo más lava que es lo que podemos ver ahora que está aportando justo en esa parte de ahí. Si te parece, vamos a reconfigurar todo para... Ah, mira, ya estamos viendo a Ramón, a ver si podemos escucharlo y que sea él directamente que nos lo aclare. Sí, Victoria, acaba de llegar aquí a la plaza de Tahuilla y estaba también mirando como yo ahora mismo la actividad del volcán. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Perdona el atraco, pero aprovechando que te tengo, tenemos que mantener informada a la gente que nos está viendo ahora desde casa y es que se han producido durante estos últimos minutos cosas que por lo menos a mí me parecen extrañas. Por un lado ha parado completamente esa fuente estromboliana y por otro estoy viendo mucho caudal de lava ahora mismo bajar por la ladera. Sí, bueno, el comportamiento de esa tisura de atrás en el cono secundario es un poco caprichoso porque esta mañana prácticamente lo único que había era actividad estromboliana de dos focos y prácticamente no había lava. Luego se ha reactivado a lo largo de la mañana la actividad fusiva y ha lanzado una cola de lava que ha estado bajando hasta hace poco y ahora de nuevo parece que la actividad estromboliana está muy disminuida, algo se ve arriba de luminosidad y sobre todo lo que ha emitido es una colada bastante importante que está bajando y ramificándose por la ladera del frontón. Cuando estaba empezando a apuntar pues se han desprendido algunos bloques que han rodado por la ladera, algunos seguramente serán bolas de acreción y bueno, es muy espectacular cómo se está abriendo a medida que va bajando. Sí, efectivamente, porque es que hace unos minutos, Victorio, veíamos unas coladas que estaban prácticamente frías en esa parte más izquierda de la imagen, al fondo, para que ustedes se hagan una idea, pero es que de repente, claro, cuando me he girado para ver cómo estaba el volcán me he encontrado con una ladera totalmente incandescente. De una ladera que probablemente se unirá a las coladas que ya están transcurriendo sobre coladas anteriores, primigenias. Sí, ahí en la zona del frontón se está produciendo una acumulación muy grande de coladas que luego discurren, rellenan toda una depresión que había antes de la erupción y que cada vez va siendo menor y van derramándose ya hacia la zona central, caminando hacia el oeste en el tránsito que estamos viendo. Pero de momento parece que no se mueven más hacia el norte y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia sobre todo para los vecinos de la laguna que están pendientes hasta ahora de la noche de la información que les estamos trasladando. Vamos a pensar que ese nuevo aporte de material volcánico a las coladas no quiere decir que se vengan más al norte y que puedan amenazar de nuevo el barrio. Así que vamos a estar pendientes esta noche porque parece ser que la actividad en el cono secundario está pues relativamente extraña o por lo menos a simple vista parece que están pasando cosas. Lo seguiremos contando, Victorio. Si te parece vamos a mantener este punto de directo contigo y con Ramón. Recapitulamos todos los datos, toda la información que ya ven, hemos empezado el programa, nos ha pillado todo de repente por sorpresa. Así de cambiante es este volcán. Además hoy estuviste hablando con vecinos de Portonao. Sí, concretamente con un platanero porque hoy también se ha dado una situación peculiar. Esta mañana las autoridades permitían el acceso para cuidar de sus fincas, para atenderlas, para regar pero finalmente a las 11 de la mañana el Pevolca decidió evacuar la zona también a los plataneros, a los vecinos y a los científicos ante la emisión, me está diciendo que sí Ramón con la cabeza, de gases del volcán. Así que ha sido una incertidumbre constante lo que ha pasado esta misma mañana. Y hemos hablado de eso, con un platanero afectado por la situación. Venga, ahora volvemos con ustedes. Victorio, eres uno de los plataneros que esta mañana estuvo en Puerto Naos y que hace un ratito tuvo que desembarcar de nuevo en estas barcazas del ejército porque tuvieron que desalojarlo. Tú llegas, preparas las cosas, tienes que llevar herramientas, tienes que llevar comida, embarcas a las siete y media para ver si puedes estar en el barco a las cinco y media y llegas aquí por la mañana y te dicen, mira, no se puede embarcar. El tema de los gases. Yo creo que esa medición no tiene que ser a esa hora. Esa medición haciéndola en un tiempo anterior evita mucho sufrimiento a las personas que ya te digo, ya estamos pasando más de la cuenta. Las cosas sí se pueden hacer con un fico más de conciencia, coño, respetando sobre todo lo que estamos pasando a los palmeros. Es normal tu cabreo, Victor, porque al final esto es como una incertidumbre constante cada día de me levanto, podré ir a la finca, me evacuarán, como ha pasado hoy en Puerto Naos y en esa zona del charco verde también. Ya no hay cuerpo humano que pueda soportar lo que a nosotros nos es tan imponente. ¿En qué estado están tus plataneras? ¿Cómo las encontraste hoy, por ejemplo? Pues la verdad que yo ya pensaba que le dijería si la podía salvar y sinceramente ya dijería que los cuellos de las plantas están quemados y la verdad que yo veo la cosa bastante negra. De nosotros los agricultores viven un montón de casas de familia. Si no salvamos lo poquito que nos va quedando, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Mañana tienes esperanza de poder entrar de nuevo? Estoy obligado a levantarme todas las mañanas de Dios y venir a intentar coger este barco e intentar salvar las fincas que pueda. ¿Me dejen o no me dejen? Yo contra eso no puedo luchar, por desgracia, hasta el día de hoy. Recordamos esa noticia de última hora que les estamos contando aquí en una hora menos. Ese cono secundario parece haber cambiado en los últimos minutos. De tener ese chorro, ese jet efusivo, estromboliano completamente, a de repente, aquí lo estamos viendo, tener lo que parece ser una actividad mucho más efusiva y expulsando lava, estamos analizándolo con los expertos, una lava que está bajando por esa zona del frontón y cuando esto ocurre, hay unos vecinos a los que se le ponen especialmente los pelos de punta, que son los de la laguna. Elena Chedas, buenas noches. Buenas noches, así es, Victorio. Estábamos aquí en la terraza, muy pendientes a ese parón repentino que ha tenido el volcán y estoy con Marcelino, presidente de la Asociación de Vecinos de la Laguna y que nos llamaba muchísimo la atención ese desbordamiento repentino que ha ocurrido, ¿no? Sí, bueno, hace un momentito, pero parece que está canalizando a otra vez su mismo recorrido. Esperemos, esa es la esperanza que no debemos perder. Así que... ¿Por qué ese desbordamiento podría preocupar a los vecinos de la laguna, sobre todo? Cuando vemos esa imagen, siempre preocupa, porque ves algo diferente con el volcán, pero bueno, si empezamos a mirar la hora, nos empezamos a tranquilizar. Suponemos que vuelve a su recorrido, lavas antiguas, como dicen ellos, lavas viejas, seguro. Bueno, y de hecho, Victoria, al principio del directo estábamos aquí hablando y de repente se ha parado y me decías que eso era lo que te asustaba realmente, ese silencio. Es el silencio. Yo te dije antes que había estado en la laguna. Es el silencio del volcán. Es un silencio... Es diferente. No sé si habrán estado... No se lo aconsejo, ¿no? Pero ese momento de estar al lado de la lava o ese momento que te puedes acercar, no que te acerques mucho, sino cuando vas a tu casa, ese silencio es un silencio muy raro. Pero es un silencio de volcán. Yo siempre he dicho que es un silencio que no sabes lo que viene. Como te digo, no es un silencio de paz, es un silencio que esperas algo. Marcelino, y los vecinos están todo el día en contacto contigo, te llaman, te mandan mensajes, porque a través de ti intentan conocer el estado de sus casas, de cómo van las coladas, porque siguen preocupados, llevan una semana en vilo. Bueno, des en cuenta que no hay laguneros en la laguna, la laguna está vacía. Entonces, dependen de nosotros... Es como decir, los que damos más la cara, no es que te andamos que dar la cara, ¿no? Yo siempre te digo que hablamos en plural. Entonces, nos conocemos y te llaman, pues si oyen algo de la televisión, pero es verdad que va para la laguna. Ay, que dice que está llegando a la iglesia, pero es verdad, a 800 metros. Pero es verdad, ay, mi madre. O sea, siempre eso, que estoy en Tijarafe, que estoy en Punta Gorda y me enteré de eso. Entiéndanse que los laguneros no estamos aquí para ver esto. Hay muchos que están en el otro lado de la isla, Punta Gorda, no están al pie de la laguna. Como decías, la laguna ya no está en la laguna. No, no, la laguna está. Siempre te digo que está en el corazón de todos, pero no hay laguneros en la laguna. Entonces, comprendan que cuando hablan de la laguna, es como el que migra cuando hablan de tu sitio, de donde naciste. Es el miedo, el miedo a perder algo, ¿no? Que aunque no esté, sepa que se te vaya. Entonces, por eso siempre he dicho, está bien que se nombre, que está la lava, la ocolada avanza. Pero hay que tener cuidado con las palabras porque los sentimientos están a flor de piel. Los sentimientos están a flor de piel, ya son 70 y pico días, y creo que deben comprender y que se pongan los que hablan en la piel de nosotros. Solo en la piel, no te pido más, porque si se pusieran en el corazón de uno, creo que no lo aguantarían. Oye, y son muchos, Marcelino, los que han perdido sus casas, los que han sido evacuados, y que están viendo cómo esas ayudas están tardando en llegar. Están tardando, y comprendan que ya son 70 y pico días. Yo entiendo la dificultad. Yo no me quiero tampoco poner en la piel de un político. No quiero estar. Pero comprendan que nosotros tenemos que estar en la piel del ciudadano. Yo como presidente de una asociación de vecinos, ¿qué les digo? Hablo en plural, ¿no? Están llegando, pero es muy lento. Ya son 70 días, son típicos días que ya no pido que se apuren, sino un poquito más de, ¿cómo se diría? De por favor. De por favor. Sí. Muchas gracias, Marcelino, por estar con nosotros. Victorio, nosotros hemos salido ya a la calle, hemos estado con los vecinos de los barrios afectados, y nos contaban eso mismo, que las ayudas están tardando en llegar, y que los procesos burocráticos son bastante lentos. Yo quiero que vean de primera mano lo que nos contaban ellos, porque nadie mejor que los vecinos afectados para contarnos esa realidad. Nos sentimos abandonados. Yo entiendo que tenemos que esperar, pero ¿cuánto tenemos que esperar? Pues tú vayas a hablar a un vecino, le vayas a hablar a un amigo, un familiar, espero no llegan las ayudas, es que, claro, uno quiere tener esperanza y quiere tener confianza en, pues, en quien nos representa, ¿no? Pero, claro, el tiempo va pasando, ya vamos ya a dos meses y pico. Las ayudas tardan en venir, no están llegando, y las que están llegando, como cuentagotas, cabildos y ayuntamientos. Hay ayuntamientos que ya han repartido, pero hay otros, como el de Los Llanos, que va poquito a poco. Eso de venir y sacarse fotos para salir, es muy bonito, ¿vale? Pero, contra, siéntate con cada una de las familias a hablar un rato para poder entender cada situación de cada familia, porque no nos da tiempo podernos expresar a todo el mundo. Y no hemos recibido ayuda ninguna, solo de la Cruz Roja. Ya a estas alturas deberían de haberlas repartido, porque no es un dinero del cual están esperando de un gobierno o de un sitio en concreto, sino es un dinero que, por lo que tenemos entendido, es donado de gente a pie de calle, porque nos están viendo la cara de tontos, ¿sabes? Para mi forma de ver la situación. Para una hora menos, hacia la cereza del techo. Este video lo grabamos para una hora menos. Aquí estoy yo mirando, poniendo las luces de Navidad. Todos somos palmeros, La Palma es nuestra casa, está viendo una hora menos. 9 y 57 minutos de la noche. Imagen en directo. Parece que cuando cae la noche el volcán, lo demostramos además cada día prácticamente en una hora menos, se comporta de una forma diferente, casi extraña, como lo definía Víctor Brito. Y es que se ha marchado el sol y de repente el cono secundario, que hasta ahora tenía un importante jet, un chorro, una fuente stromboleana enorme, ha parado la fuente y lo que está produciendo es más lava. Esa que están viendo ahora mismo en la zona del frontón que se ha literalmente desbordado. Según nos dice Ramón Casillas, parece que está caminando esa lava por las coladas primigenias, por las antiguas. Y eso, en principio, es buena noticia, sobre todo para los vecinos de la laguna. Un nuevo desbordamiento que estamos viendo en directo. Así suena el volcán Palmero. Y lo que oímos es viento, porque el volcán prácticamente ha dejado de sonar, porque no hay chorro, no hay fuente stromboleana casi. Así está el volcán en esta noche de jueves. Atento a todas estas noticias está también nuestro compañero Javi López, al que vamos a saludar también. Y está junto a personas que trabajaban en esa zona de la laguna, que también se han visto afectadas por este volcán. ¿Verdad, Javi? ¿Verdad, Víctorio? Buenas noches. Y vamos a hablar esta noche desde ese punto de vista, desde el trabajo, porque hemos escuchado a las personas que han perdido su casa, su hogar, su entorno, su barrio, sus vecinos, pero hoy vamos a conocer la historia de Javier y de Bárbara. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ellos son pareja. Vamos a empezar por tu historia, Javier. Él era el carnicero del supermercado Spark que estaba en la laguna. Cuando digo que vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar también de esa vida que tú tenías con los vecinos, que te siguen preguntando, oye, ¿tienes la carnicería ahora en otro sitio? Porque tú eras el carnicero desde que abrió ese supermercado. Vivías el día a día de la gente, te contaban, ¿no? Un poco, pues llegaban las señoras, pues hablabas con ellos. Entonces, ¿quién te iba a decir que ibas a echar casi más de menos tu trabajo que tu casa? Que no la has perdido, pero estás desalojado, Javier. La verdad que sí, que el supermercado de la laguna es como mi segunda casa. O sea, mi segunda casa. Desde el día 19 no he vuelto a trabajar. Y, claro, y aparte del volcán, pues estoy de baja. Pero toda la gente me para por la calle diciéndome que dónde estoy trabajando, que no sé qué, que no sé cuánto, que necesitan mi manera de trabajar. Pero, claro, yo ahora mismo lo puedo. Veo que se te entrecorta la voz porque es que era tu día a día. Es decir, estabas más ahí que en tu casa con la gente que llegaba a comprar la carne. Como te digo yo, que es mi segunda casa, en mis compañeros, es donde hago más horas. Aparte de mi casa, mi segundo hogar era el supermercado. Era mi supermercado. Estamos viendo esas imágenes que supongo que a ti te ha costado ver, ¿no?, cómo llega la lava al supermercado. Da pena, da pena, porque yo quería volver. Quería volver con mis compañeras, tal, y ver que no está ahora, pues, a saber dónde voy a volver. Fíjate que este punto de vista, hasta ahora, yo no recuerdo haberlo nombrado en el programa, haberlo tratado, haberlo hablado, que hablábamos de los vecinos que pierden su entorno, pero es verdad que los trabajadores, el lotero, el del bar, el del restaurante, el de la carnicería, todos, el pescadero. La verdad que sí, que se echa de menos, se echa de menos, y hay que seguir para adelante como se puede y ya está. Ser más fuertes que el volcán, ¿verdad?, que lo dicen todos los palmeros. Más fuerte que el volcán y algún día se apagará, algún día se apagará y hay que seguir, hay que seguir. Hablamos de tu situación, de cómo lo vives, ¿no?, y de cómo te gustaría volver a trabajar, ¿no?, de carnicero, que te lo pregunta mucha gente, pero vamos a conocer Bárbara también, tú que eres su pareja, tu padre perdió su casa, tu abuela es ganadero y ahora casi, tú me dices que mal vive, ¿no?, porque está con las cabritas en un sitio, en una caravana. Sí, tiene su caravana y sus cabras en un terreno que le prestaron para que pudiera, pues, vivir. y entonces está mal, o sea, no es una situación para vivir, porque quiere alimentar las cabras, quiere ordeñarlas, quiere tratarlas y no puede, porque la ceniza, porque el tiempo, el espacio es muy lamentable, entonces, no, así no sirve. Claro. Y 10 días vale, pero ya llevamos casi 3 meses de volcán en esta situación, encima ya perdió su casa, perdió su pequeño terreno para poner sus cabras y, ¿y ahora qué?, ¿y ahora qué? Y ustedes, como hemos conocido y conocemos la historia, pues, quieren esas ayudas, ¿verdad?, y las necesitan. Sí, es muy necesario, tanto para mi padre como para todos los que se han visto afectados y, tanto se han sido damnificados como evacuados. Pues ya saben ustedes que nosotros somos una ventana abierta a contar todo lo que les sucede y a estar siempre con ustedes, con los palmeros. Saben que estamos contando esa última hora que ha sucedido justo esta noche, que nosotros también hemos sido testigos y la seguimos contando también, Victorio, con nuestro compañero Víctor Brito, que está con Ramón Casillas. Pues sí, gracias Javi, gracias también, pareja, por contarnos su historia es la última hora que les estamos mostrando aquí en una hora menos. Con la llegada de la noche ese cono secundario de repente ha dejado de emitir esa fuente estromboliana y parece emitir más lava. O esa es la sensación que tenemos al ver la imagen de algunos desbordes de esas chorreras que están saliendo por la zona del frontón. Tenemos cada noche a un médico, el médico perfecto para analizar la salud del volcán que es el geólogo Ramón Casillas que está ahí con Víctor de la Universidad de la Laguna, miembro del Comité Científico del P-Volca. Adelante compañeros. Sí, Víctor, me van a permitir que Ramón y yo constantemente estemos girando la cabeza, sobre todo para ver lo que está pasando en Cumbrevieja. Hemos vuelto a ver salir, si se fijan al fondo de la imagen, esa fuente estromboliana, aunque con mucha menos fuerza que lo ha hecho durante la tarde de hoy, se paró durante cinco minutos. Ramón ha vuelto a emitir sobre todo material volcánico, piroclastos. Sí, y parece que también está empezando a emitir lava porque vemos el punto aquel naranja que se ve al fondo. Arriba del todo. Parece que es diferente de una nueva colada de lava que de alguna manera espasmódicamente proviene de esa fuente que tiene, o de ese cono en el que hay actividad estromboliana y efusiva, de vez en cuando aparece una colada de lava que es capaz de llegar hasta la zona del frontón, se para, vuelve a echar, es decir, una actividad muy pulsante, muy diferente a la que se ve en las bocas efusivas que tenemos aquí en primer término, una lava con un color amarillento, anaranjado, de mayor temperatura y que es un flujo prácticamente continuo. Lo que estamos viendo justo arriba del todo en el frontón, ese punto brillante podría ser, dice Ramón Casillas, el inicio de una nueva colada que podría desbordar si consigue tener el suficiente aporte, el necesario para bajar por esa ladera y al final es una especie de latido que está haciendo el volcán. Suelta mucha lava de repente, alguna de ellas consigue desbordar por la ladera, se para durante un tiempo y vuelve a empezar. Sí, ese parece un poco el mecanismo que está funcionando. Ahora la fuente estromboliana empieza a crecer un poco y sí, en general eso es lo que está ocurriendo, lo que está haciendo es llegar las lavas hasta la zona del frontón, va suavizando la pendiente que existía en esa zona y va acumulando, va elevando el terreno en esa zona. Si eso sigue así y no produce un flujo continuo de lava, pues posiblemente no vaya a haber mucha afectación en esta parte norte. Y las otras focas que están emitiendo más constantemente, pues parece que producen un flujo de lava que va hacia el occidente pero encauzado más en la parte central en zonas ya afectadas. Como esos pulsos son de manera periódica, al final los desbordamientos lo que hacen es quedarse ahí y ir acumulándose colada atrás, colada, ¿verdad, Ramón? Y no llegan prácticamente a esa colada principal que está bajando ahora mismo por la parte central. Eso es lo que parece. Lo que parece es que va ahí amontonándose, suavizando la pendiente pero sin progresar mucho más. Víctor. Bueno, pues esto es lo que podemos contar Víctor y ahora mismo desde aquí, desde la plaza de Tajulla. Dime. Y hay que recordar a los espectadores que se acaban de conectar que también se ha producido un importante terremoto hace apenas un ratito que sintieron ustedes también ahí en Tajulla. Sí, cuando sentimos el terremoto mi compañero que trilló el cámara no había llegado Ramón. Ramón, ¿tú cómo lo sentiste? Yo estaba en el coche y la verdad es que pensé que me estaban dando un golpe por detrás porque se empezó a vibrar el coche y luego ya pensé que efectivamente era un terremoto. ¿En serio? Sí, sí, esa fue la sensación y bueno, como habéis dado el dato es un terremoto de una magnitud bueno, no muy alta 4,2 pero al ser relativamente poco profundo 11, como tú bien has dicho la intensidad ha sido bastante elevada. Es decir, como lo hemos sentido. Efectivamente, ha sido muy sentido por la población en prácticamente toda la isla de La Palma de norte a sur de 4,2 a 11 kilómetros localizado en el municipio de Maso y que un poco corresponde también a toda esta serie que hemos tenido en estos últimos días donde hemos alcanzado cifras récord aunque parece que hoy ha descendido ligeramente. Sí, está descendiendo el número de terremotos lo que sí es que se concentra en esa zona intermedia y al ser de una magnitud por encima de algunos de ellos de 4 pues la intensidad con que se sienten es muy grande. Sin embargo, en la zona profunda parece que la simicidad está viéndose reducida estos últimos días de una manera bastante notoriosa. Pues si te parece, Victorio, nos vamos a quedar por aquí unos minutos. Seguimos vigilando el comportamiento del volcán. Si terminara desbordando esa colada o si se incrementa la actividad tromoleana te pediré paso de nuevo, compañero. Vamos a estar atentos nosotros sobre todo especialmente los vecinos de La Laguna que ahora mismo están viendo Televisión Canaria. Ellos están todos reubicados en otras zonas y por supuesto son ellos los que siempre están pendientes de los desbordes en esa parte más al norte. Esta crisis volcánica nos ha mostrado también la solidaridad del pueblo canario. Hay eventos para recaudar fondos por La Palma desde todas las islas y a esta hora en medio de la ciudad de La Laguna iluminada por la Navidad tenemos a Raúl García. Buenas noches. Raúl, ¿qué están haciendo? Hola, Victoria, buenas noches. Mira, sucede siempre en Navidad eso que el corazón se nos ablanda y si alguien de los nuestros no está bien pues hay que apoyarlo y esto sucede en esta laguna, en la nuestra, en la isla de Tenerife que tiene también atención con la laguna de la isla de La Palma. Aquí tenemos a Eduardo, a Miguel Arrubio, vamos a saludarlo. Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que estamos preparando aquí va a tener pues un comienzo a partir de mañana, es decir, fíjate, Victoria, estas famosas camisetas que todo el mundo desde que las hemos sacado en el programa nos preguntan ¿dónde pueden conseguirla? Eduardo, a partir de mañana aquí en la laguna, en la plaza de los adelantados frente al ayuntamiento, ¿no? Exacto, sí, a partir de mañana desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde estaremos aquí pues vendiendo las camisetas todas las que podamos, tenemos muchísimas con ganas de venderlas todas. Sí, señora, además que bonito sería, Victoria, que esto pudiera formar parte de la carta de los Reyes Magos, la camiseta que viene a traernos este La Palma resiste, pero no es lo único porque además han ideado que estos plátanos que están heridos del volcán, que suena muy poético pero que es la realidad, también van a formar parte de algo que se puede comprar. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Navidad a tope, también ustedes teniendo en cuenta que La Palma debe también tenerse en consideración en estas navidades, ¿no? Por eso estamos aquí en La Laguna, con La Laguna Solidaria que de alguna manera apoyamos todo el trabajo que se está haciendo para que la gente de La Palma sienta nuestro amor y nuestro cariño y sobre todo para esa tonelada y media de plátanos que vamos a tener aquí para que la gente venga mañana, venga el sábado y se lleve ese cachito de solidaridad con nuestra isla. Yo creo que no va a durar, Miguel, porque como estamos los canarios te digo una cosa, además fíjate, Víctorio, plátanos, como decíamos, directamente de La Palma heridos que van a estar aquí, tonelada y media se espera que se vendan y ojalá, fíjate, incluso el comprarlo y dejarlo para que siga habiendo ahí como una especie de fila cero que suele suceder hasta en los partidos de fútbol y parte importante, vamos a mantener el sed aquí, es también el ayuntamiento, Rubén, el concejal del ayuntamiento hacen ustedes también posible que La Laguna pues se abra en esta Navidad, ¿no?, con los más necesitados que en este caso son La Palma. Sí, el Mercadillo Solidario lo tuvo claro, todos los 32 colectivos que van a estar mañana en esta plaza tuvieron muy presente la idea de La Palma y había que apoyar, es cuando alguien en una casa, cuando dentro de una familia alguien está mal, pues todo el mundo lo arropa y esto es lo que han hecho los colectivos sociales de La Laguna. Qué bonito es esto, gracias Rubén por abrirnos las puertas y fíjate, Víctorio, con esto que repetimos mañana, hubiese cola aquí que tiene lugar frente al ayuntamiento de La Laguna, pueden llegar casi que de otra isla porque tiempo va a haber durante el fin de semana para llevarse estas famosas camisetas, a mí me guardas dos que las tengo cargadas ya, Eduardo, me la han pedido, Víctorio, también te guardo una para ti que también la quieres y el plátano no me olvido que me lo dice Miguel por aquí. Va un detalle, un trabajo que hemos realizado, no perdemos de ojo La Palma, evidentemente es nuestra función y nuestra labor y deber y hoy te voy a presentar a Jezabel, una persona de la isla de La Palma que se ha trasladado está ahora mismo trabajando como profesora en Laura Tava pero nos cuenta en primera persona esos momentos previos, Víctorio, creo que la oigas, de antes de que el volcán comenzara a erucionar. Salió de su casa en Portonao y este es el reportaje que te ofrecemos esta noche desde Tenerife. Tenerife sigue siendo isla de acogimiento y hoy vamos a conocer a Jezabel que de la isla de La Palma ha decidido establecerse aquí. El volcán ha movido casi que su estabilidad emocional y sentimental. Jezabel, ¿ha cambiado mucho tu vida? Obviamente la ha cambiado por completo. De tener la tranquilidad más absoluta en Portonao donde estábamos instalados perfectamente con nuestros tres hijos, mi marido, su trabajo, sus plátanos y nuestros apartamentos pues nos quedamos por así decirlo de la noche a la mañana con un cambio enorme. La erupción ocurrió un domingo pero ¿qué pasó el sábado? Yo ya el sábado decidí, el 18 yo decidí dormir en El Paso, tenemos un cuartito de apero en el que estuvimos una semana, dormimos dos noches en el furgón mío que es un transporte con el colchón de nuestra cama de matrimonio con los niños. ¿Cómo se les explican a los niños estos? Bueno, mis hijos lo vieron como un juego, yo les decía que nos íbamos de acampada, que no sabíamos cuando el volcán iba a explotar y yo les decía a mis hijos uff, esto está a punto de explotar y efectivamente cuando salí del cuartito miré hacia allá a cuatro kilómetros del cuarto apero se vio el humo la columna de humo y era como Chicos, acaba de entrar en erupción ¡No me lo puedo creer! ¿Qué esperas que suceda? ¿Cuál sería tu deseo? Yo te voy a hablar sinceramente mi hija me dice mami yo quiero volver pero yo no yo ahora mismo una, no quiero ver a mi isla así dos, mi trabajo está aquí tres, si voy a volver a vivir a Portonado ¿quién me dice a mí? o sea, ¿cuánto tarda en hacerme una carretera en la que yo llegue a los llanos en 20 minutos como antes? ¿La economía dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde va a tener mi marido trabajó yo aquí y mis hijos son similes y yo les digo bueno, iremos en las vacaciones a mí me duele el alma pensarlo así pero este volcán va para largo Esabel, gracias por tu tiempo y sobre todo que tus palabras también puedan servir de ejemplo a ciudadanos de la isla de La Palma que puedan tomar la decisión de abrirse como decías tú a otros lugares y que sobre todo sigan recibiendo el cariño de todas las personas que les están esperando porque decir hoy soy de La Palma es decir eres de los nuestros que siga siendo así hasta la próxima Isabel muchas gracias de verdad Raúl en medio de esta erupción volcánica estamos hablando de muchas cifras la altura de las coladas el ancho de los deltas lábicos el largo de los tubos volcánicos o la altura de las fuentes estrombolianas de los conos pero no somos conscientes de las medidas hasta que las comparamos miren esto el cono secundario el protagonista de esta semana el chorro de piroclastos ha llegado a superar los 200 metros de altura pues esos son tres edificios Wormann de las palmas de Gran Canaria si los colocamos uno encima de otro y la misma altura que cuatro auditorios de Tenerife juntos impresionante ¿verdad? la comparativa es más impactante con el otro cono el principal el que más material ha lanzado estos dos meses su fuente estromboliana ha llegado a elevarse 800 metros en algunos momentos de mayor actividad esa es la altura de 11 edificios Wormann de la capital Gran Canaria y 14 auditorios de Tenerife situados uno encima de otro lo vemos de lejos o por televisión pero hasta que no comparamos no somos conscientes de la envergadura de este volcán chorros fuentes estrombolianas que esta noche también han sido protagonistas en este programa porque este volcán que es de pulso es como si fuera un corazón que va y que viene nos ha dejado prácticamente pendientes durante los últimos minutos ahí a ese chorro del fondo que se paró durante un buen rato además durante 5 minutos pero ahora ya ven cuando son las 10 y 15 minutos de repente ha vuelto a expulsar piroclastos a gran altura Víctor Brito si recapitulamos si te parece porque durante la última hora hemos tenido de todo empezamos con un terremoto de magnitud 4,2 ampliamente sentido por la población de norte a sur en la isla de la palma a 11 kilómetros de profundidad y localizado en la villa de mazo pero es que luego vimos en directo también la paralización por completo de esa actividad tromboliana se paralizaba pero ha vuelto también a resurgir con muchísima fuerza como estamos viendo en imágenes pero es que además también hemos podido contar un nuevo desbordamiento que se ha producido en la zona del frontón dicen los científicos que la actividad del volcán sigue siendo pulsante máxima expectación y también incertidumbre una noche más para los vecinos de la laguna estamos atentos a todo Víctor muchas gracias buenas noches nosotros desde casa ustedes y por supuesto quédense con Televisión Canaria porque esa imagen que les estamos mostrando nosotros ahora en directo y toda la última hora con este volcán tan cambiante se la siguen contando nuestros compañeros de fuera de plano nos vamos a quedar precisamente con esa imagen del desborde por delante y por detrás esa fuente estromboliana del cono secundario que ha vuelto a activarse minutos después se quedan con fuera de plano volvemos mañana intenten descansar te levantas del abismo y te abres en el cielo tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo corazón donde se une el universo con la tierra y te levantas del abismo